Muy buenas noches, es un gusto saludarle, soy Trini Rodríguez y ¿qué le parece si cerramos esta semana bien informados con los detalles de los hechos más importantes ocurridos a nivel local en las últimas horas? Y vamos a comenzar con lo que aconteció este día en nuestra ciudad. Una fuerte lluvia cayó esta tarde en la zona metropolitana de Guadalajara. Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó que un árbol cayó en el interior de un casino y sobre un vehículo, dejando dos lesionados, una mujer de alrededor de 50 años y un menor de 5 años, quienes ya son atendidos en la Cruz Verde Las Águilas. De igual forma, reportan una inundación de más de un metro de altura sobre ambos sentidos de la avenida López Mateos a la altura de Plaza del Sol, por lo que recomiendan evitar la zona y utilizar rutas alternas. Otros espacios como Avenida México, Enrique de Azteleón y Zona del Contri también presentan inundaciones. Cambiamos de información, fueron elegidas obras que se prevé, se realicen con el presupuesto ciudadano del próximo año. El secretario de Planeación, Administración y Finanzas Héctor Pérez Partida presentó 10 proyectos de obra que fueron insaculados de entre 285 propuestas de proyectos a realizar con el presupuesto participativo del próximo año. Se trata de una decena que en total necesitaría una inversión de 1.284 millones de pesos. Hubo 285 propuestas y fueron 39 ciudadanos los que las hicieron, se seleccionaron 10 en la mesa técnica, como comentaba la maestra Lupita, esas 10 propuestas valen como 1.200 millones de pesos, que es un monto importante, considerando el tiempo y que es una herramienta nueva. Entonces es importante difundirla para que el ciudadano cada vez se vaya involucrando más. Entre los proyectos a realizar para el próximo año está el fortalecimiento del sistema estatal y de la Fiscalía Anticorrupción, seguridad para estudiantes, así como incrementar el acceso a la salud de los jaliscienses. Otros 20 millones para dotarlos de infraestructura tecnológica también al sistema estatal anticorrupción, pues justamente para todas estas investigaciones lo que tienen que hacer y bueno, pues dotarles de todos los elementos necesarios para elaborar, bueno, diagnósticos, políticas públicas, capacitación y principalmente también tener esta plataforma blindada pues para que luego no pueda ser ahí como sujeta de hackers y todo, no, por el tipo de información o de investigación que está haciendo esta especie como también de policía cibernética. Luego, el segundo sería programa de prevención social de la violencia. Se propone que se destinen recursos a los ayuntamientos municipales a través del Consejo de Estatal de Seguridad Pública para que ellos puedan implementar algunos proyectos o programas de prevención de la delincuencia. El mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento y aguas residuales y las reservas hidrológicas, estos serían proyectos que estaría ejecutando la Comisión Estatal del Agua. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Entre las obras que se prevé inician a la brevedad destacan las relacionadas con salud. Durante los próximos días, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública entregará un paquete de proyectos ya concluidos, señaló el titular de la dependencia, Netza Hualcóyutut Lornelas. A más tardar el día 15 de octubre, nosotros habremos entregado ya el hospital de Tamazula, un hospital que quedó pendiente de la pasada administración, que forma parte de un compromiso también de este gobierno, el hospital comunitario de Tamazula. También este próximo día 8 de octubre estaremos entregando 100% concluido a la Secretaría de Salud el hospital comunitario de Mazamitla. El día 12 de octubre estaremos entregando 100% concluido el centro de salud de Tolimán. El día 8 de octubre estaremos entregando también a la Secretaría de Salud el nuevo centro de salud con servicios ampliados de Talpa de Allende. Toda la infraestructura que se entregará, dijo, tendrá un helipuerto, con lo que se cumple con una promesa más del gobernador Aristóteles Sandoval. Con la generación de los helipuntos en estas obras de salud, nosotros estaríamos cumpliendo el compromiso de esta administración de que al cierre de la misma estuviésemos con 20 helipuntos en diferentes lugares del estado. Señaló que este 8 de octubre entregarán también el complejo a que albergará a la Universidad Digital. Forma parte del complejo de Ciudad Creativa, esto es el edificio B, que así se le denomina dentro del complejo de Ciudad Creativa. El fideicomiso lo entregó en como dato a la Universidad Tecnológica de Jalisco, y ellos son quienes echarán a andar en el mes de noviembre seguramente lo que se denomina Universidad Digital. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En Guadalajara buscan tener control en el mercado ambulante. Garantizar el orden en el comercio informal en Guadalajara será prioridad para el gobierno municipal, señaló el primer edil Ismael del Toro. Es como el modus operandi de aprovechar que va entrando la autoridad. No está tan crítico, pero tenemos identificados los puntos y vamos también a aplicar un operativo que manifieste el orden, el respeto a los reglamentos. Añadió que se analiza la posibilidad de recontratar a inspectores que se les terminó su contrato, además que las medidas de vigilancia se reforzarán. Tenemos una merma porque algunos eran supernumerarios, pero estamos trabajando ya ahorita para ver la suficiencia presupuestal y hacer a lo mejor una recontratación. Yo tengo planeado, pero no he identificado todavía el recurso, que se haga también para inspectores una contratación con una convocatoria abierta, con unos requisitos y una reglamentación también muy cuidadosa. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. El secretario de Planación y Finanzas informó que el gobierno de Jalisco aún no invierte los 3.800 millones de pesos del crédito que solicitó al iniciar el sexenio. El secretario de Planación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, señaló que del crédito de 3.800 millones de pesos que se solicitó al inicio de la gestión, aún queda un remanente por utilizar que estaba comprometido para la línea 1 del tren ligero y el escudo urbano C5. Se pagó los trenes y hubo un ahorro como de unos 80 millones de pesos que no se ejercieron de esa parte. Queda pendiente de ejercer una parte del crédito para el proyecto del C5. Y creo que nada más es lo único que tenemos pendiente de ejercer. Sobre el centro de seguridad tecnológico denominado Escudo Urbano C5, dijo que quedan por aterrizar más de 200 millones de pesos. El proyecto vale un poco más, creo que el proyecto vale como 890 más o menos. Tengo entendido que se han pagado alrededor de 570, 580 millones de pesos en el proyecto. Eduardo Aristeo, Chávez, 7 Noticias. Antes de la romería concluirán diferentes obras, ya que de no hacerlo afectarían el tradicional recorrido. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se une al fervor por la imagen de la Virgen de Zapopan y anunció que antes de la romería tendrá listas varias obras que colindan con el perímetro del recorrido. Netza Hualcoyotus Lornelas, titular de la SIOP, precisó que el cruce de Hidalgo y Alcalde justo afuera de la Catedral ya no tendrá obstrucción alguna. Quedará liberada la parte de Hidalgo frente a Catedral para que pueda ser usado a partir del domingo por todos quienes vengan a las actividades religiosas a Catedral y por quienes vengan al centro, por lo que el crucero de Hidalgo y Alcalde retoma su normalidad. Dijo que para la zona de los arcos de Zapopan, tanto peatones como conductores tendrán una mejor circulación con la conclusión de diferentes frentes de construcción de la línea 3 del tren ligero. En la intervención de San Jorge a Jacarandas, el día 12 de octubre estará abierto Ávila Camacho en su lado sur y lado norte, completamente en concreto hidráulico renovado en esos puntos para que quien transite hacia Zapopan, ya sea con vehículo o de manera peatonal, lo haga de manera segura. Eduardo Alisteo, Chávez, C7 Noticias. El desfile de las fiestas de octubre tendrá nueva sede y un horario nocturno. Comenzará este sábado a partir de las 6.30 de la tarde en el sector Libertad, en la calle 54 y Javier Mina, con rumbo a Juárez, avenida Vallarta y hasta llegar a la Minerva. Por el paso de este desfile, a partir de las 5 de la tarde habrá cierres parciales en dichas realidades y cambios de ruta de las líneas 1 y 3 del CITRE. Y en Zapopan invertirán para conservar la historia del municipio. Preservar los documentos que contienen la historia de 477 años de Zapopan requirió una inversión de varios millones de pesos. El Archivo General del Municipio recibió recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados para equipar sus instalaciones y proteger la documentación que ha generado la comuna desde su fundación. El Archivo Histórico Municipal cuenta con 2.189 cajas y 46.562 expedientes. La titular de la Secretaría de Cultura, Miriam Baches, encabezó la inauguración del sistema y equipo para la preservación de los documentos. Porque qué mayor patrimonio cultural y material que la memoria histórica de un pueblo, de un municipio. Gracias a este archivo, gracias a esta memoria y ciertamente en el futuro seguramente todo este papel será digital, será digitalizado. Pero hay papeles, presidente, que nada más de verlos o de tocarlos siente uno una emoción enorme por los siglos atrás, por lo que significaron en su momento, por lo que nos enseñan de quiénes fuimos. Porque esa es nuestra memoria histórica, quiénes fuimos. Es importantísimo conocerla, es importantísima valorarla, es importantísima preservarla para saber a dónde queremos ir y quiénes queremos ser. Ante el alcalde Pablo Lemus, la funcionaria estatal extenó su beneplácito por la inscripción del ciclo ritual de la llevada de la Virgen ante la UNESCO para que sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Archivo Municipal de Zapopan resguarda el Archivo General de Indias de Sevilla, de 1527 a 1804. Preserva los comprobantes catastrales de 1899 a los años 80, los títulos de propiedad de 1965 al 2001, la documentación inherente a la obra pública de 1983 al 2001, expedientes de menores infractores de 1981 a 2007, así como las partes de lesiones expedidos por Cruz Verde desde 1986 al 2003, y documentación recabada por el cronista municipal Salvador Silva Velarde. La inversión para equipar el Archivo General de Zapopan precisó del apoyo del Estado y Federación Índico, el primer edil Pablo Lemus. Y efectivamente, porque la inversión que vamos a presentar el día de hoy, de alrededor de dos millones trescientos mil pesos, una parte es federal, otra parte es municipal, y otra parte es también que el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura en este interés, han puesto una cantidad muy importante para poder presentarles el día de hoy, esta inversión que cuida el patrimonio histórico del municipio. El Archivo Histórico Municipal de Zapopan resguarda los archivos particulares de José Escudero Domínguez, que contiene documentos del Porfiriato y la Revolución Mexicana, en el periodo comprendido entre 1893 a 1914, y el fondo del general Manuel Michel sobre la Guerra Cristera de 1926 a 1935. El archivo también cuenta con una fototeca que dispone de 20 mil negativos y 1.717 fotografías. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, momento de hacer una pausa, y más adelante llega a Jalisco Worket, un buscador de empleo digital. Gracias por ver el video. Llega a México una aplicación de origen argentino que tiene como objetivo enlazar a buscadores de empleo con empresas. Todo el proceso, tanto de entrevistas como de contratación, se realiza en línea. Worket es una plataforma de empleo desarrollada por empresarios argentinos, con la cual se busca eficientar tiempos y automatizar el proceso de búsqueda laboral y selección de candidatos por medio de inteligencia artificial. Gonzalo Agüero, creador de la aplicación, dijo que con esta nueva herramienta se pretende reemplazar la solicitud que se entrega tradicionalmente por escrito a un área de recursos humanos por una videollamada. Es una plataforma y una aplicación que está disponible en iOS y en Android que es para buscar trabajo y para buscar candidatos. Del lado de la empresa utilizamos mucha tecnología y automatizamos el proceso end-to-end. Hoy en día las empresas que están utilizando Worket han reducido desde un 60% hasta un 90% el tiempo de contratación y obviamente los trabajadores han encontrado trabajo de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida también. Agregó que esta plataforma cuenta con tecnología avanzada para corroborar si el candidato está siendo honesto o no a la hora de la entrevista laboral. Nosotros tenemos mucha tecnología para poder determinar que las voces son las mismas, que la cara de lo que está diciendo es lo mismo. Nosotros podemos determinar cuáles son los sentimientos que está teniendo cuando alguien está diciendo la verdad, cuando alguien no la está diciendo. Todo eso hoy en día se llama iOS Psychology en todo lo que es Face Recognition con Sentiment Analysis. Entonces te diría que hoy en día ya está aprobado y no solamente se ha utilizado en el mundo de recursos humanos sino también en otras industrias para poder determinar cuáles son los gestos que uno tiene en la cara. A menos de tres meses de que llegó esta aplicación a México y ahora a Jalisco ya se cuenta con 150.000 usuarios. Nosotros hicimos el primer lanzamiento, lo hicimos en Argentina ya hace un tiempo atrás. Los resultados fueron realmente, bueno, siguen siendo realmente impresionantes. Ya acá en México estamos hace, bueno, empezamos hace tres meses donde nuestro headquarter está acá en México, en Ciudad de México. Estamos también con oficinas en Guadalajara y en Monterrey. Así que, bueno, lo estamos haciendo ahí. Bueno, también estamos empezando en otros países ya también de Latinoamérica. La aplicación Worket está disponible en dispositivos Android. Carlos Ruébanos, C7 Noticias. La Fundación de Alba Arraso está en busca de jóvenes que desean vivir en el extranjero para que vivan experiencias de vidas enfocadas al liderazgo. Con la finalidad de impulsar el talento jalisciense en el extranjero a través de la vivencia de experiencias que le permita a este sector de la población desarrollar sus habilidades de liderazgo, la Fundación de Alba Arraso lanzó la campaña denominada Proyecto ADN. El presidente de la Fundación, José Luis de Alba, expuso que esta es la segunda ocasión en la que se lanza esta convocatoria. Buscamos más de 500 a 600 solicitudes, de las cuales vamos a escoger 12, lo cual significa un proceso de selección de un 2 a 3 por ciento. Va a ser fuerte. Van a estar, los chicos van a salir en el mes de febrero, para que les toque estar hasta menos 25 grados en Toronto, cinco semanas. Lo que aprendimos es que no tenemos que mandarlos tanto tiempo. Van a empezar a estudiar y trabajar en las asociaciones antes. Lo anterior fue nuestro mínimo producto viable, en BP se le llama. Regresan, siguen trabajando y el premio va a ser que si terminan todo el proceso, al final les va a tocar el verano y el Canada Day en Canadá. Añadió que a través de estas experiencias de vida, los jóvenes aportan soluciones a las diferentes problemáticas sociales. Que tienen que salir a descubrir el mundo, que tienen que volverse globales. Entonces buscamos chicos de 19, 23 años, que, ¿por qué en esa edad? Porque no funciona si ya son egresados, se terminan quedando en esos países. En cambio, si son de 19 años, si encuentran un trabajo, lo encuentran de salario mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que pueden hacer, y algunos jóvenes lo hacen de buenos niveles aquí en Guadalajara, se van a trabajo de verano. La página de internet para realizar el registro correspondiente es www.proyectoadn.org. Carlos Guébanos, C7 Noticias. Se implementará como proyecto piloto un sendero seguro en inmediaciones del CUC de la Universidad de Guadalajara. Tras los actos de violencia por robos a estudiantes en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, el gobierno municipal de Guadalajara implementará el proyecto Sendero Seguro en coordinación con la Federación de Estudiantes Universitarios para garantizar la integridad de las y los alumnos, informó el presidente municipal Tapateo, Ismael del Toro. Vamos a estar dándole seguimiento. Ayer lo explicaba, es un programa que incluso el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios me había presentado y yo ya había adoptado como propio del gobierno el de los senderos seguros, solo que con la eventualidad y la crisis que se está viviendo alrededor del CUC, pues lo vamos a poner como prueba piloto en este centro universitario. Señaló que debido a los trabajos de la línea 3 del tren ligero, se buscará la forma de implementar vigilancia en la zona durante el trayecto de los estudiantes al CUPS. Se puede limpiar lo que tiene ahorita un problema ahí de los pasillos que quedan muy encajonados, tener ahí presencia, tener iluminación y limpieza y obviamente una vez que concluya la obra que se pueda liberar. La policía comunitaria o de proximidad nació en los años 70 en los Estados Unidos para inhibir la corrupción y el abuso policial. El modelo fue adoptado por otros países, entre estos México. La intención de recobrar la confianza en las instituciones de seguridad, sin embargo, no camina en el sentido adecuado y así lo demuestra la encuesta nacional de victimización, declaró el académico de la Universidad Panamericana, José Andrés Colomo Guajardo. El 68% de la población, sobre todo de la zona metropolitana, considera que la policía es corrupta. El 47% considera o tiene confianza en su policía. Recuperar la confianza ciudadana por parte de las corporaciones policiales debe de empezar por romper hábitos, inculcar una nueva filosofía entre sus integrantes y mudar sus políticas a la transparencia, toda vez que en la actualidad operan bajo secrecía. Establecer relaciones comunitarias, apertura a la crítica y desconcentrar las decisiones puede ayudar a la real implementación de una policía de proximidad que a la par enfrenta el recelo social. sentenció el integrante del panel Modelo de Policía de Proximidad y Desafíos de la Institución Policial en México en el marco del Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana. Es una tarea difícil lograr que la ciudadanía se involucre en las tareas de seguridad. En México tenemos un bajo capital social y esto incide sin duda en el trabajo. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y vive, por cierto, la policía de proximidad incertidumbre legal. ¿Cuáles son los retos y desafíos para la implementación del modelo de policía de proximidad en México? Estas agrupaciones que nacieron para recuperar la confianza ciudadana enfrentan discriminación al interior de las corporaciones que se rigen bajo una línea reactiva. Son carentes de autonomía para organizarse con la comunidad y buscar soluciones a problemas barriales de seguridad. Señaló la profesora investigadora de la UDG María Eugenia Suárez de Garay durante su participación como panelista en el Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana. Hay muchas iniciativas de acciones de policía comunitaria que permanecen o se incrustan en contextos de absoluta incertidumbre jurídica. Es decir, uno revisa los marcos, los organigramas, las estructuras de las propias instituciones policiales y se da cuenta que no hay ningún indicio de que estas iniciativas están en curso cuando están siendo así. Entonces, pues digamos que esa incertidumbre hace que vivan estas iniciativas pues permanentemente en un estado de vulnerabilidad porque así como surgen, así desaparecen. Es necesario que las corporaciones policiales transiten a un esquema de descentralización para que las agrupaciones de policía de proximidad tengan autonomía y puedan decidir acciones conjuntas con la comunidad y abandonar así el papel que se les asignó bajo el actual esquema de ser buzón de quejas y solo por lapsos que comprenden el gobierno en turno. Los policías de los niveles jerárquicos inferiores difícilmente son efectivos en su labor no solo porque observan como desde el escritorio los jefes ordenan con poco conocimiento de causa cuando la mayoría de la información que se tiene de las realidades comunitarias pues proviene de quienes están justamente en el terreno que son estos policías. Y esto también tiene impactos porque al no tomar en consideración esa información que es de gran calidad, sobre todo porque es mucha información cualitativa los propios policías se perciben a sí mismos como meros instrumentos de trabajo más que como profesionales capaces de incidir en la misión policial que se les ha encomendado. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Un especialista considera que la coordinación es la clave para combatir el terrorismo. La inseguridad creció en México en gran medida porque los gobernantes mantuvieron cerca a inexpertos en materia de seguridad para asesorarlos. Opinó el profesor e investigador de la Universidad de las Américas Puebla, Mohamed Nadine El Yatoui, en su participación en el Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana con la ponencia Prevención del Terrorismo. Es uno, por ejemplo, de los problemas aquí en México. Es que cuando vemos los últimos presidentes con los problemas de seguridad que hay en el país, muchos presidentes no tuvieron los mejores asesores en materia de seguridad. Si no, no estaríamos en esta situación. Imagínense al nivel internacional. El secretario general de la ONU tiene que convencer a casi 200 gobiernos. Y cada gobierno tiene su propia idea, su propia ideología y su propia manera de considerar el problema. Es un verdadero desafío. El académico abordó en su diálogo con los asistentes al Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana la cronología de actos terroristas que se acentuaron a partir del 2001 y que decrecieron a partir del 2015 debido a la coordinación internacional. Esto último es la clave para combatir este fenómeno. El académico señaló que es relevante fortalecer la figura del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas como coordinador internacional en la lucha contra el terrorismo. Este organismo dispone de una fuerza especial en el combate a grupos que cometen actos criminales bajo banderas políticas, ideológicas, religiosas o tecnológicas. Es un problema de seguridad global, pero la respuesta se queda nacional, porque tenemos el tema de la soberanía. No, ningún país va a querer compartir algunos datos que considera como estratégicos, prioridades para su seguridad nacional. Y hay coordinación, hay un intercambio de datos entre algunos países, que son países aliados o amigos, pero nadie va a aceptar, ningún país, que la ONU, que tiene esos dos mecanismos muy interesantes, les presiona. La ONU es una organización internacional que no se puede meter en temas de soberanía. Es que la ONU no puede hacer el trabajo que los estados no quieren hacer o no pueden hacer. La globalización de la comunicación favoreció a grupos terroristas y en ocasiones los hace éxito de taquilla, por lo que el investigador hizo una invitación a no replicar o compartir en redes sociales los sucesos cometidos por este tipo de organizaciones. No lo podemos negar, es que el terrorismo permite a los medios de comunicación tener éxitos. No es lo mismo decir vamos a hablar una hora de terrorismo y hablar una hora de un pequeño grupo que asalta a la gente en la calle. El grupo que asalta interesa cinco minutos si está en nuestra ciudad. Pero si yo les digo, ahora vamos a ver un vídeo de una hora sobre un atentado terrorista en Londres, va a interesar a todo el mundo. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, momento de hacer una pausa. Al volver, representa senador iniciativas de reforma a la ley para prevenir y castigar los actos de corrupción de funcionarios. Gracias. Presentan iniciativas de reforma a la ley para prevenir y castigar los actos de corrupción de funcionarios. El senador por Jalisco, Clemente Castañeda, pidió en tribuna la reforma a diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para poner candados específicos al gasto público. Esta iniciativa que recoge el espíritu de la ley original 3 de 3 y que pretende modificar el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa para seguir avanzando en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Indicó que el Senado de la República debe recuperar el espíritu original de la ley 3 de 3 y establecer que las declaraciones patrimonial de interés y fiscal sean públicas, obligatorias y completas. Recuperar el espíritu de esta ley 3 de 3 sin duda tendrá gran trascendencia para la vida pública de nuestro país. Le va a permitir a los ciudadanos darle seguimiento al comportamiento público de los servidores públicos. Señaló que la reforma al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas significaría un avance importante en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. La líder sindical de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco se comprometió a trabajar por garantizar los derechos de 5.000 servidores públicos. Con justicia social y laboral se comprometió a trabajar la líder de la reciente Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco, FEDETJAL, Marta Elia Naranjo Sánchez. Tras la toma de protesta del Consejo Directivo de este organismo sindical, acto que encabezó el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. Todos los trabajadores del Estado de Jalisco puedan tener acceso a sus derechos laborales, que realmente se cumpla con la ley laboral y que se cumpla con lo que por derecho nos corresponde precisamente y que esto lo plasma nuestra Carta Magna. Señaló que el objetivo es cumplir con una digna representación de la clase trabajadora en Jalisco en apego a los requisitos legales de transparencia y rendición de cuentas. Vamos a ofrecer un trabajo y un estilo propio de lo que hemos venido haciendo en CIDEDIF y que es efectivamente el consenso, el respeto y el diálogo, que es donde nos hemos basado nosotros para poder llegar a buenas negociaciones y un buen término. Evidentemente, como en todo, hay buenos patrones, malos patrones y patrones necios y es cuando las dinámicas cambian. La Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco cuenta con el respaldo de siete agrupaciones sindicales de empleados al servicio del Estado, que en conjunto suman 5.000 servidores públicos y trabajadores de organismos públicos descentralizados. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Presentan edición 19 de la revista Justicia y Sufragio. El Tribunal Electoral de Jalisco presentó la 19ª edición de la revista Justicia y Sufragio. Se trata de un texto que aglutina artículos y ensayos de expertos en la materia electoral, participación ciudadana, investigación y política. Felicito al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco por contar con una revista como Justicia y Sufragio que abre el espacio al debate de distintos temas político-electorales, lo que enriquece la cultura democrática en México. Invito a todas las personas inmersas o no en el ámbito electoral a que la consulten, pues la información que se brinda es de interés general, ya que los derechos políticos son de todas las personas y su estudio permitirá un mejor ejercicio de los mismos. El vocal ejecutivo del INE en la entidad, Carlos Manuel Rodríguez, señaló que Justicia y Sufragio es una herramienta que sirve para generar conclusiones que le abonan a la democracia. Es un texto que constituye una visión multidisciplinaria sobre aspectos, y no totales, pero aspectos muy importantes de nuestra vida democrática. La democracia, para su reflexión, pues implica también una disciplina multidisciplinaria y creo que en este sentido es parte de la riqueza de este número, su oportunidad y por supuesto su contenido. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. La Galería de Arte de Citeur sirve de inicio a la gira internacional de la serie plástica del horror a la belleza. La belleza del rostro es frágil, es una flor pasajera. La belleza del alma es firme, es segura. Es el mensaje que llama a los pasajeros del sistema de tren eléctrico urbano a realizar una pausa en su ajetreado traslado para ver la exposición del horror a la belleza. 19 piezas plásticas en acrílico, óleo y técnica mixta, realizadas por la pintora Isabel Samán. Me inspiré mucho en el sufrimiento de las mujeres a nivel mundial. Cada una representa una etapa de alguna mujer y lo único que espero es que hagamos un poquito de conciencia para ver si hacemos un poquito la diferencia. La autora de la serie, nacida en Etzatlán, Jalisco, fue impulsada por su esposo indio Anisú Samán para desarrollar su expresión artística y concretó con ella una gira de dos años para la serie del horror a la belleza. Más probable va a ir a Museo de Mujer en Ciudad de México. Desde ahí va a ir a Barranquilla, Colombia. De Barranquilla va a ir a Bogotá, Colombia. Después va a ir a Ecuador. Después va a ir a Perú. De Perú, esperamos, va a ir Chile. Da vuelta a Argentina. Regresa a Artes Contemporáneos, San Diego, California e Estados Unidos. Desde ahí va a ir a Europa. Termina el serie, toda su vuelta en 2020. La galería de arte donde se expone del horror a la belleza de Isabel Samán está ubicada en la estación Juárez del Tren Ligero. C7 Noticias. Vayamos a conocer las actividades más importantes relacionadas con el arte en la cultura. En breve. La cultura en breve. En sus 27 años de carrera artística, el pintor jalisciense Eduardo Herrera ha realizado diversos cuadros de seres mitológicos que han formado parte de su esencia como artista. Entre tritones, sirenas y ángeles, Herrera platicó de su actividad. Soy autodidacta, tengo, te digo, ya más o menos ese número de años. Empecé dibujando, inclusive aquí hay varias obras con esa técnica que es el lápiz de cera. Fue mi primera técnica con la que empecé, suponiendo yo que era la técnica más sencilla. Y empecé con el lápiz, posteriormente le probé el acrílico y vi que funcionaba mejor porque es rápida, fácil de manejar. Después hacía temas mixtos. Finalmente, y esto ya es muy reciente, estamos hablando de hace como 6, 7 años, empecé con el óleo y me di cuenta que es más fácil que todo. De tres piezas en formato mediano se conforma esta exposición titulada Corazón Imprudente, que no solo habla de un mundo fantástico, sino de emociones y sentimientos que tiene. Yo no había caído a la razón, inclusive me lo dijo un entrevistador que tenía problemas yo con la altura y tenía problemas con el agua. Dice, porque tus ángeles regularmente están en el suelo, no están volando y tus sirenas están también sobre la tierra. Dice, quiere decir que te atrae, pero le tiene cierto temor y efectivamente tengo esos dos problemas, la crufobia y la hidrofobia, así muy marcada. Eduardo Herrera es originario de La Barca, Jalisco. Ha participado en más de 25 exposiciones colectivas en Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta y Estados Unidos. La muestra se encuentra en Galería Roberto Montenegro, ubicada en calle 8 de Julio, número 76, entre calle Pedro Moreno y Avenida Juárez, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde y hasta el 26 de octubre. Ilustradores que con su genialidad plasmaron el ideario visual de los cuentos de Juan José Arreola en De Fábulas, Parábolas y Prodigios, se dieron a la tarea de acercar una obra vasta al lector para alimentarlo visual e imaginativamente y ayudarlo a delinear en su mente al autor zapotlense con sus pasiones, ironía y temáticas literarias, así como ubicar el importante lugar que ocupa en la historia de la literatura, amplió la editora Iliana Ábalos. De Fábulas, Parábolas y Prodigios pone al alcance de lectores experimentados la narrativa de uno de los escritores más deslumbrantes de nuestro país, a la vez que les permite a lectores incipientes un acercamiento bastante significativo a la obra de Arreola para que se cautiven con ella y le abran un espacio en su memoria. Arreola es para todos, su legado trasciende tiempos y espacios. Un siglo después de su nacimiento, la voz del autor de la feria aún nos habla con su elocuencia proverbial. El ilustrador José, el que dejó plasmados sus trazos en esta publicación, explicó cómo es que se inspiró en el Juan José Arreola mediático que recordaba de su adolescencia y cómo es que sus cuentos fácilmente pudo llevarlos al dibujo. A mí me gustó muchísimo el libro porque los cuentos que seleccionaron tienen un humor y una ironía así incomparable. Y eso nos facilita el trabajo de los ilustradores. Cuando los temas son muy serios, Dios santo, o sea, y querer encontrar imágenes de esos temas serios se vuelve complicado. Además, si nuestro estilo es más desenfadado, más suelto y con más humor o ironía, cuando nos ponen algo muy serio, pues como que nos pone un poco nerviosos. Y estos cuentos, me imagino que fue la misma situación con mis amigos ilustradores, el encontrar cuentos con un humor maravilloso. De fábulas, parábolas y prodigios, 100 años de arreola, está publicado bajo el sello editorial de la Universidad de Guadalajara. La escritora Iliana Hernández presentó el libro Alas de Papel Volando, una serie de relatos que reflejan distintas postales de México. El libro comienza con una historia inspirada en algo que le sucedió a la autora mientras taconeaba, como lo expresa ella, por el empedrado del exconvento del Carmen. Me encontré una libélula y la libélula me pareció que tenía una bocota, o sea, me agaché, no sé por qué me llamó la atención hasta el suelo, y me agaché y la veía con la bocota. Y cuando platiqué en análisis de esto que me había sucedido, mi analista se rió tanto de mí y me dijo que había fumado, y dije, claro, esto es bien psicodélico. Y es el primer cuento, ¿no? Después platicaba un poco en la presentación que, bueno, me gusta la obra del pintor oaxaqueño Maximino Javier y algunas de las obras, sobre todo las que están ubicadas en Oaxaca, porque es un libro que habla de postales de México, de diferentes ciudades o pueblos poblados de México, y los que se ubican en Oaxaca, la mayoría están inspirados en obra del maestro Maximino Javier. Algunos de los protagonistas son ficticios y otros personalidades de la cultura popular mexicana, como José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Lola Beltrán, El Santo o María Sabina, por ejemplo. Sus textos están complementados con obra de la artista Rocío Cofín y el prólogo estuvo a cargo de Carmen Villoro. Que a ella le gustaron mis cuentos y a mí me gustó más su obra, la conocí a poco, conocí más de su obra, la puso a mi disposición, muy generosa, y bueno, pues lo demás se dio solo. Es un libro que no me había dado cuenta que la mayoría de las protagonistas son mujeres, y lo menciona Carmen Villoro en el prólogo, entonces, pues es un libro de mujeres, es decir, estamos Carmen Villoro, Rocío y yo. Y bueno, esta portada la hice en acrílico, y no fue un trabajo hecho precisamente para los textos de Iliana, es trabajo que ella tenía hecho, son algunos dibujos a tinta china, algunos acrílicos, óleos, y bueno, espero que les guste, como a mí me encantó su texto. Alas de papel volando está disponible bajo el sello editorial La Zonámbula. En el marco del centenario del nacimiento de Juan José Arreola, la revista Lubina dedica su edición número 92 a la obra de quien fuera uno de los grandes autores jaliscientes destacados en la literatura universal, con una serie de ensayos, cantos y variaciones de diversos autores, como el escritor Juan José Doñán, quien explicó. Son cerca de 200 páginas dedicadas a un autor que a cien años de su nacimiento, a diecisiete de su muerte, se podría decir, como dicen los argentinos de Carlos Gardel, que cada día canta mejor. Arreola cada día escribe mejor. Si uno lo lee, se da cuenta de que no tiene una sola arruga. Bajo el título de Arreolina, esta edición hace un homenaje al autor de Confabulario, con textos de José Luis Martínez, Elsa Cross, Jorge Luis Borges, Sara Poeo Herrera, José Homero, Saúl Yurkiewicz, Alberto Chimal, Felipe Vázquez y Pablo Brescia. Arreola también creo que logra algo que es característico del arte moderno, que es que hacer que el espectador sea copartícipe o coautor, una expresión que le gustaba mucho a Borges, que decía, bueno, yo accidentalmente soy el que escribí y publiqué eso, pero pues el que verdaderamente le da sentido es el lector. Durante la presentación de esta edición estuvieron presentes la nieta del escritor, Berenice Hernández Arreola, el poeta Víctor Ortiz Partida, la directora de Lubina, Silvia Eugenia Casillero, y la crítica teatral, periodista cultural, y quien fuera alumna de Arreola, Verónica López García, quien platicó. En principio reconozco en él a la persona con la más alta y refinada cultura literaria que podía justamente hacer estos viajes trasatlánticos por temáticas y tradiciones artísticas y literarias con una maestría, pues, inigualable. La artista visual Mag Lindström presenta reflejos encontrados en el Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara, una exposición de 73 fotografías y dos videos, una muestra de los rostros que componen un mosaico artístico mayor. Mag es una fotógrafa originaria de Suecia, quien ha trabajado en retratos de diferentes artistas y publicaciones de revistas. Maribel Arteaga, directora del Musa, platicó. Bueno, estudia la carrera de fotografía en el Instituto de Estudios Fotográficos en Cataluña, en Barcelona, y labura en aquel momento, en aquella época, como editora de imagen de varios noticieros, y realiza, de la Televisión Nacional, y realiza trabajos de fotografía para revistas y agencias de modelos, todo esto en Suecia, su lugar de origen. La posición objetiva y familiar de Mag le ha permitido mostrar una peculiar memoria contemporánea de los creadores y registrar, de manera fresca, cómo se escribe día con día la narrativa de una buena parte del arte actual en nuestra localidad. La curadora de la exposición, Mónica Shida, compartió los detalles del proceso de montaje. Creo que el proceso ha sido muy sencillo, era como simple y sencillamente ver un poco más de estos personajes, un poco más de este pequeño grupo, es obvio, es necesario decirlo, esta no es una revisión del arte jalisciense, ni mucho menos. Los retratados que verán pertenecen a una pequeña sección de lo que es el arte, de lo que conforma el mosaico artístico de Guadalajara, y es justamente esa pequeña fracción en donde Mag se ha desarrollado y donde están sus intereses. La profunda curiosidad que tiene Mag por la gente la ha llevado a hacer del retrato de autor una especialidad en su labor como fotógrafa. Me encanta el retrato y quise hacer esta serie de retratos porque, como dijo Mónica, pues ya había entrado en este mundo del arte para retratar al artista y el arte me hace muy interesante y lo disfruto mucho. Y aparte, a mí me encanta ver retratos de artistas. La intuición y habilidad del Lindstrom para capturar algunas vetas psicológicas de sus personajes permiten conservar este proyecto como un autorretrato, un momento de ficción en el que se unen las personas retratadas y la artista, agregó Laura Ayala, coordinadora de exposiciones de educación del musa. Esto es una labor que continúa y que tiene una óptica, por supuesto, que es la del artista y la de la curadora. Sin embargo, ella ya, Mónica lo explicó, no están todos y quisiéramos que nadie se sintiera excluido. El musa no está haciendo una declaratoria de quién es artista en el 2018 y todos los demás se sientan. Esto es un mosaico que empieza, es un trabajo de May que tiene una inquietud particular y que a lo mejor su tendencia va hacia algún tipo de arte. Reflejos encontrados estará en el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara hasta el próximo año. Bueno, momento de la pausa. Al regresar, estudiantes de la UNIVA crean un material que permite elaborar bolsas de plástico biodegradables. ¡Gracias! 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 Estudiantes de la UNIVA crearon un material que permite elaborar bolsas de plástico biodegradables. Lo que comenzó como un proyecto universitario hoy se ha convertido en lo que podría ser parte de la solución para el cuidado del medio ambiente. Se trata de la elaboración de bolsas de plástico hechas con material biodegradable. Andrés Rosas es egresado de la Licenciatura de Comercio Internacional de la Universidad del Valle de Atemajac. Él, junto con un par de compañeros más, emprendieron esta idea. Nosotros ahorita estamos implementando para la UNIVA 100% libre de plástico. Ahorita lo que estamos promoviendo es que se utilicen bolsas 100% biodegradables aquí en la UNIVA, en donde ya me van a estar apoyando en este proyecto. Este material es degradable, se degrada con lo que es con residuos orgánicos, con el medio ambiente, se degrada con el sol, con la lluvia, tiene un proceso natural. Y lo interesante de esto es que no va a estar contaminando a lo que es al medio ambiente. Andrés Rosas explicó las diferencias que hay entre una bolsa de plástico tradicional de la industria petroquímica y de una biodegradable. Una bolsa tradicional es de la industria, en este caso, de petroquímica, donde se degrada entre 400 a 1.000 años, lo que es la degradación de estas bolsas. Y esta bolsa se degrada a proceso natural, por no va a estar contaminando lo que es al suelo, al medio ambiente. Tiene un proceso de 90 a 240 días, ya dependiendo en dónde esté lo que es la bolsa. Normalmente esta bolsa, por los microorganismos, por los rayos de sol, a lo que está expuesta, se va a estar degradando y no va a estar contaminando. Añadió que con este material no solo se pueden hacer bolsas, sino también agrícolas como vasos, charolas y popotes. Debido a ello, ya hay un gobierno municipal interesado en comprarles producto. Ya tenemos pláticas con un ayuntamiento de aquí de Jalisco. Bueno, ahorita no puedo dar nombres porque estamos en las pláticas, en los acuerdos, pero sí, ya próximamente estaremos en algún ayuntamiento. De acuerdo con datos de autoridades ambientales, cada año cerca de 14 millones de bolsas de plástico ingresan al mar provocando daños severos a la fauna marina. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Bueno, más información en las breves deportivas. Por fin iniciará la actividad de los Juegos Olímpicos de la Juventud, los terceros desde su fundación, que tendrán este año como sede a la ciudad capital de Argentina, Buenos Aires. La atleta mexicana Yara Samantha Amador mostró el entusiasmo de los deportistas mexicanos previo a la justa de Sudamérica. Soy Yara Samantha Amador Aldaba, compito en la prueba de 400 metros con vallas, vamos a dejar todo en la pista y falta un día para Juegos Olímpicos de la Juventud. Los Juegos Olímpicos de la Juventud tendrán la participación de 206 países. México competirá en esta justa deportiva que concluirá el 18 de octubre con 93 atletas en 26 disciplinas. A unos días de que se celebre el medio maratón con causa de Clubas de San Javier, quedan inscripciones para aquellos interesados en correr la ruta completa de 21 kilómetros o la distancia recreativa de 10 kilómetros. El evento deportivo, que se celebrará el domingo 14 de octubre, repetirá la ruta de la edición anterior con salida y meta en el club anfitrión, en el que se esperan alrededor de 1.500 corredores que con su pago de registro colaborarán para que mujeres con cáncer de mama se sometan a una operación de reconstrucción mamaria, mejorando así su calidad de vida, informó la directora de la justa atlética, Maribel Becerril, quien comentó que esperan superar lo recaudado el año pasado. Sí, definitivamente, Hacienda San Javier nació para hacer un evento con causa y así seguirá siempre. Apoyamos el programa de reconstrucción mamaria para mujeres víctimas de cáncer de mama. Estas personas con escasos recursos que tuvieron esta lamentable enfermedad tuvieron que ser mastectomizadas, están pasando por una etapa en sus vidas no nada más de tragedia física sino emocional y familiar. La donación será entregada a hospitales civiles de Guadalajara y además habrá premiación para los tres primeros lugares absolutos de las ramas varonil y femenil en los 21 y en los 10 kilómetros. Premiación al primer lugar absoluto. Las inscripciones al medio maratón y 10K se pueden realizar en www.marcate.com.mx La carrera nocturna de cultura física llega a su edición 19 este sábado 13 de octubre en punto de las 18 horas con salida y meta en la unidad deportiva Tucson. Serán dos las rutas que se ofrecen para 500 corredores, una de 5 kilómetros y otra más que podrá caminarse de 2 kilómetros y medio, comentó su organizador Raúl Paredes quien detalló la ruta. La ruta es en avenida Normalistas, ahí con Fidel Velázquez, es un circuito de 2.5 kilómetros donde los de 5 kilómetros van a dar dos vueltas y los que van recreativos, de caminata, los que van a convivir con la familia van a dar una sola vuelta. Se tendrá además un festival atlético infantil en el que la inscripción será apenas una cuota de recuperación. El paquete del corredor incluirá playera con tecnología DriveFit temática y será medalla conmemorativa a quienes finalicen la carrera. Para mayores informes e inscripciones puede mandar mensaje vía WhatsApp a Raúl González al 33 34 92 18 15. Bueno, es aquí la información, que pase usted un excelente fin de semana, muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.